Este juego requiere de mucha destreza y ayuda a tener un mejor desarrollo mental. Además tiene un carácter formativo en la personalidad de cada individuo que lo practica y es por ello que la mejor etapa para aprender a jugarlo es en la infancia. El ajedrez es el mejor medio para socializar, para comunicarnos y para desarrollarnos en todos los aspectos como seres humanos y sobre todo intelectualmente. El ajedrez es un juego de estrategia y de razonamiento, al cual se le pueden dedicar hasta varias horas para obtener un ganador y puede ser aprendido desde los 4 años de edad. De hecho muchos de los grandes jugadores profesionales que alcanzaron el éxito como el ruso Bobby Fischer aprendieron a jugarlo a esta edad. Yo tengo el ejemplo de una pequeñita que tiene un mes tomando clases, tiene 6 años de edad y ella ya aprende a mover perfectamente bien todas las piezas y ya tiene la capacidad de jugar una partida de ajedrez. Me ha ayudado a relacionar más rápido las cosas, a pensar más rápido, porque es divertido, porque me ayuda a aprender más y conocer más cosas. El ajedrez es arte, cultura, ciencia, pero sobre todo un deporte que brinda un sinfín de habilidades en el desenvolvimiento y mentalidad de las personas. El niño que juega ajedrez es un niño que se va a volver ordenado, más reflexivo, menos compulsivo. El niño que juega ajedrez es un niño más asertivo, es decir, evita cometer errores, se le van a facilitar mucho las matemáticas, va a desarrollar su pensamiento lógico y lo más importante de todo es que va a disfrutar y se va a divertir. Me he ayudado a orientarme, a recordar muchas cosas, a resolver muchos problemas que pasan en la vida tierna. Pues como que a pensar ahora sí que más mis problemas y pensar más en algo que voy a hacer en la vida, si es malo, bueno. Así que ya lo sabe, si usted tiene hijos pequeños, recomiéndeles jugar este deporte, que además de no ser costoso, les ayudará a ejercitar la memoria, su concentración en la escuela, así como a ser más creativos. Javier González. Javier González. Gracias por ver el video.